Televisión para niños Mira este hermoso Jeep Tiene ruedas enormes Dos en un lado Y dos en otro En la parte trasera Esta es la rueda de repuesto Y aquí está la gasolina La fuerte exterior Y el volante A ver qué tiene debajo del cofre ¡Qué fuerte motor! Un Jeep como este puede ir donde quiera ¡Vamos a pasearnos! Espera Jeep, está prohibido pasar Un choque Nuestro Jeep tiene que ir al garaje Llamamos la grúa ¡Gracias! 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 Lo arreglará pronto en el garaje y obedecerá a las leyes del camino.